Cuando viene gente, tenemos que agarrar todos al mismo tiempo Si ¿Ahí viene todavía? What? Ah, no, ¿está esto que tú? Ay, cabrón, no llegué, güey Si van, si van, si van Ahí lo agarré ¿Dónde está Juan? Márquenos Ah, ya, ok, ok Yo voy a agarrar yo esto Ni una puta arma, cabrón ¿Cayó banda aquí? Eh, cerquita, güey, cerquita, cerquita, sí Ah, tengo más según precision ¿Vieron dónde cayó? No No Yo no, yo nunca los vi, o sea, vi cuando antes, pero ya cuando cayeron, no Pero, pero cerca Estaban cerca, güey Con eso es suficiente Ah, escuché, aquí Y el traje Contract complete, all safe have been secured Dejé un soldado, Dicoy, para que no se viene a disparar Ah, pero se quita después de un ratito Bueno, voy para allá Acaba de pasar el pinche tren Yo voy a la tienda, eh Mmm Ah, la verga, ya vi la tienda ¿Sí alcanzamos? Estoy en la tienda ya Sí, 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 sí alcanzamos Y una troca también Está ahí, no Ahí voy, ahí voy ¿Dónde está la troca? Ah, me voy por la troca No, la troca está en otro lado, no la vamos a alcanzar No, la troca está en otro lado, no la vamos a alcanzar Sí, dude No necesito más dinero Compré una, una Fennec Una Fennec más Compré una Ahí está la RPK y la Fennec, eh Una más Fennec, está allá Acá está Está Juan, atrás Atrás, atrás, ahí Vámonos Johnny, no te quedas atrás ¿Dónde estás? Está el traco, montes a la camioneta Ah, ok No, estaba en otro lado, era mucho pedo sacarla de ahí Ah, como quiera viene, viene detrás de nosotros No se ve nadie por los lados Parece que no Pero aquí ya entramos a la pinche El squad es bien hunted El squad es bien hunted No, no sé Se están buscando Johnny ¿Quién esta pinche montaña? ¿Dónde va a estar feo? No se ve nadie ahorita Oye Por acá, por el Por el sureste A huevo Si Tenemos tanta carga aquí también Arriba, tiros de abajo Voy a checar los de abajo ya Acá también Vamos porque desde ahí arriba nos pueden tirar también, Johnny Ya lo vi Eh Bien Johnny ¿Cómo no le di ni una, güey? Ah, busco en el carro, busco en el carro, busco en el carro Se fue por abajo Ahí está dentro otro Acuérdate que arriba tenemos uno, eh Arriba entre nosotros Allá donde están ustedes Si, si tenemos más banda No, o sea, arriba, atrás de nosotros Ahí, acá Ahí hay un campeón O sea que se... Vale Ay, cabrón Jum Sí, vamos a arrojar mounting Hay en esa casa Mira, allá va el bien volando. Ah, el cabrón que les dije que el cabrón que está allá atrás de arriba, nosotros ya nos vio. Me estoy acercando a David, Johnny. Si quieres mejor vente, güey. Cuenta acá, estamos en zona. Voy a subir. Enemies, UAB en frente. Ahí, pusieron UAB. Aguanta, vamos a dejar que ya lo llame. Voy a adelantar tantito aquí. Siempre que me... ¡Ah, qué! ¡Estás arriba! ¿Arriba? ¿Dónde? ¡Arriba, arriba! ¡Allá! Postal UAB en la zona. No mames, ni una cabrón. ¡No! ¡No! ¡Qué maldita! Yoni, Yoni, Yoni Bro, estos vatos están bien raros El vato se resbaló Ay, por la espalda, cabrón, ¿quién fue, güey? Un vato, aunque sea la verga arriba De pura pinche suerte, el vato me cayó, me cayó en... Ay, se acabó la fuga inminente No, con madre Yo creo que como sabíamos que había chingo de gente arriba Nos debimos de haber ido tranquilos Sin estar disparándole tanta banda Que llamamos mucho la atención ¿Lo ves, güey? Marcalos ¡No, a mí! ¡No mames! ¿Cómo estás? ¿Estás ahí, Yoni? ¡No! 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 ¡Qué ho! ¡No! A ver, tienes... no hay nada que puedo hacer más que un Most Wanted aquí, pero... La chinga se madre. ¿Tienes...? ¿Puedes agarrar Lored primero? ¿Sales? Si te vas ahí, ¿sí? ¿Te vas ahí a Lored? No, por Most Wanted. Digo, el lado primero. Pero ya te vas a hacer pinche... si no te chingan. A ver si te vas a dar Most Wanted y te quedas ahí adentro. Estás agarrando un chingo, eh. Si, es que estaba buscando la buena. Buenas, güero. Buenas, güero. Buenas, güero. Buenas, güero. Buenas, güero. Yo digo que te quedes ahí. Realmente... Te van a llegar un chingo de cabrón. Sí. Perdona. Se abrió otra vez. Cierra las puertas, cierra las puertas. ¿Vale? ¿Vale? Allí, no se acabaron. No. No se acabaron de ir. Y no se acabaron. Eres genial. Salto. y yo creo que en menos de un minuto te van a llegar y el pedo es que si hubiera... si hubiera... si hubiera sabi... abriendo... cajas de aquí está el tiempo muy rápido pero... tengo alguien tengo alguien vamos a darle, vamos a darle es aquí adelante va a ser un mal gusto si tu equipo llegó a la zona... te va a entrar para la entrada te va a subir, te va a subir ah te disparamos, te disparamos tienes granada? la mala bueno ya se quito a tiempo ya chingarte gente te quita... trabajo a tiempo no me deja abrir la pinche caja esa... digo la bolsa... esa tampoco... trabada... fueron segundos... bueno yo voy a caer en ese Laura... que está en el pinche gas... ni pa... nooo... bueno Laura estaba aquí verdad? aquí el Laura de aquí si, ahí... ahí estaba justo ahí normalmente los últimos 10 segundos de la nada... salen cabrones pero... la ley no... ya mero, ya mero, ya mero hay gente ya... hay gente ya... hay gente... si... el otro lado del... el otro lado del pinche... ya lo escucho... ok... ok... nice... que tengo gente... si voy a... marquenlos si puedes... marquenlos... tengo que lanzarlos... si los ves también marquenlos... uff... no lo logro... si hay gente... no sé... si hay gente por aquí... si hay gente... no sé... es que ya me están atacando... estoy viendo disparos de aquí... vamos Johnny... me dispararon por esta puerta... me aventaron granada... a ver... aquí adentro hay unas armas... ahí arriba... y aquí abajo... en el de... 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 casi lo tumbó... y aquí, aquí... murió... muerto... ¡Muerto! ¡Argas! Está, esa me iba a chingar, eh, cucho Creo que están en el mar, ¿no, güey? Sí, estamos en el mar, no Vienen más, vienen más, vienen más En el mar La vida es más salosa Estoy sumergido en el mar Es que, ¿sabes? En el mar yo te quiero mucho más No, ya lo vi, ya lo vi Porque el sol, la luna y las estrellas Te voy a entrar un airstrike y un clúster, los vatos Cúchalo, cúchalo, cúchalo Cúchalo, cúchalo Mantenlo ahorita, que se de qué decir Ok, ok Hombre, yo tengo un morto No mames, no lo vi Es que es un miedo más para, güey Tengo un morto Tengo un morto Tengo un morto Bien, 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 bien Queda uno, queda uno, queda uno Ahí está el sniper, el sniper me disparó Por aquí ¿No, afuera el sniper? No, ese yo lo maté, el que apintaste, güey Buena trabajo, eso es lo que haces Que chao Detener todos más de perder Le dimos la vuelta Qué lucho más puente, ya tengo No, no, no Cúchalo Cúchalo Eh, Johnny es el que mató más Mames Estabas al frente Estabas al frente Estabas al frente Pues subiste mas puntos Ibas al frente Ya yo nomas ando viendo las pistolas Estan bonitas Tengo las manos cuadradas A ver las manos cuadradas Y juegan en la compu como siempre Es como 8 A mi lleve como 4 3 o 4 Creo no se Aquí le picas al triangulo O Johnny tu no se cual es el triangulo Si A la verga me lleve 8 cabron Si 800